La seguridad es tarea de todos. Los hechos aislados que se producen tienen que ser tomados muy en cuenta. No es para escandalizar, sino exclusivamente para precautelar la vida y la seguridad y la paz de este cantón. Si hay una cosa que tenemos nosotros que tratar de mantener es la paz que siempre nos ha caracterizado, no solo a Puerto López, sino a los manavitas. Lo que ha pasado nos lleva a reflexionar sobre nuestro accionar como ciudadanos y a pedir de manera especial, como lo hemos hecho en el Consejo Cantonal de Seguridad, que todos nosotros nos involucremos en el tema de seguridad. La Policía Nacional de antemano va a realizar los operativos pertinentes. Nosotros como municipio, de igual manera, coordinar lo que tengamos que coordinar en el tema de operativos. Hablamos de terrenos baldíos, hablamos de casas que están destruidas y que de pronto pueden ser convertidas en escenarios de guarida, etcétera, etcétera. De igual manera, también hemos tomado decisiones en el tema del malecón de nuestra ciudad, en la zona norte, desde la Hostería Mandala hasta el Hotel Pacífico. A partir de la colocación de la señalética que será en las próximas horas, en los próximos días, se convierte esta zona norte del malecón en doble vía, puesto que realmente no existen las garantías suficientes de vías para poder retornar. Por lo tanto, esta zona, desde la Hostería Mandala hasta el Hotel Pacífico, se va a convertir, una vez que se coloquen las señaléticas respectivas, en doble vía. De igual manera, también le hemos pedido en este sector a la Policía Nacional que realice los operativos de control por el tránsito, porque la gente toma como pista, especialmente el puente sobre el río Pital. No puede ser así. Tenemos que precautelar, repito, la seguridad es una tarea y un compromiso de todos. Vicealcalde, ¿se ha hecho también la entrega de una ordenanza? ¿Está aprobada sobre el uso de espacios públicos y consumo de sustancias? Por supuesto que sí. Esta ordenanza necesita ser reactivada, necesita ser mejorada. Necesitamos que todos nos involucremos en el tema. También se han tomado decisiones en el tema de seguir capacitando a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia, especialmente por el consumo de drogas en los colegios. Este no es un hecho aislado. Nosotros tenemos que trabajar exclusivamente en precautelar la integridad física de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero ese es un compromiso de todos nosotros. No es solo la policía, no es solo la autoridad, es también el padre de familia y el propio adolescente que tiene que entrar en una concienciación. Finalmente, usted lo dijo al inicio de la entrevista, vicealcalde, la seguridad depende de todo. La seguridad depende de cada uno de nosotros. Mantener esta paz, que es una característica principal de los lopenses, es un compromiso que tenemos que asumirlo con mucha seriedad. Gracias.